Y pues el tema que queremos traerles es, ya tenemos un título, de la película de Flash, el cual pues dice muchas cosas, ¿no? Se llama Flashpoint, y pues la gente que ya conoce, ha visto las películas animadas, o lee cómics, o mínimo, ha visto las series de televisión de Flash, pues ya sabe de qué es esto de Flashpoint, ¿no? ¿Alguien nos puede platicar de qué es el Flashpoint? Si no conocen ustedes lo que son los cómics de DC, siempre que DC quiere hacer algo nuevo con su franquicia de cómics, siempre inventa una forma de hacer un reboot a las continuidades, entonces terminan con un cagadero, siempre terminan con un cagadero, y no es mentira, o sea, Flashpoint Paradox, se llama el cómic, Lo que hace es que Barry Allen, del Flash número uno, lo que hace es alterar la línea temporal, donde su mamá no muere, pero eso desencadena, que también, por ejemplo, les doy spoilers ya de una vez, ahí está la película en línea Es que es, o sea, lo único que hace Barry, como saben, Reverse Flash mató a su mamá, y entonces, pues Flash siempre se la vive llorando, que mataron a su mamá, que no tiene padres como todos los superhéroes, ¿no? Se la pasan llorando, pero qué bueno, pues si mataron a tu mamá, si mataron a tu jefecita, ¿qué no harías, perro? Y pues ahora sí que el vato no puede vivir con eso, entonces, pues va y cambia la línea temporal, viaja al pasado, y mata a, no sé si mata a Reverse Flash, No sé, bueno, pero impide que muera su mamá, y cuando regresa al presente, para ver cómo han cambiado las cosas, pues ahora sí que todo se va a la cagada Para empezar, la mamá de Batman se convierte en el Joker Para empezar, sus padres no mueren, el que muere es Bruce Wayne Bruce Wayne se muere, ahora sí que Batman, y el papá de Bruce Wayne se hace Batman, y es un Batman muy violento, es un Batman que utiliza Batman, y es un Batman muy hardcore Exacto, y este, el vare principal se vuelve Cyborg, se hacen muchas cosas así como que un revoltijo, ¿no? Entonces, ¿qué representa esto para el universo de DC? ¿Acaso? Esto lo vimos primeramente, yo lo había anunciado En la tercera temporada de Flash, la gente que no lo ha visto la tercera temporada, pues bueno, les puedo decir que inicia con Flashpoint, pero nada más dura un episodio, carnal Entonces, me decepcionó bastante, pero pues bueno, la repercusión se ve durante toda la temporada, ¿no? Y yo pensaba que íbamos a ver algo pues más hardcore, ¿no? Ahora, ¿qué opinan ustedes? ¿Piensan que Flashpoint nada más va a tomar durante la película de Flash, o que en serio va a repercutir en todo el universo de DC? Uf, ¿qué debería de repercutir? Debería, ¿no? Es que no es un evento, o sea, estamos hablando de... No es algo leve O sea, no es algo leve, es el evento que literalmente envió paso a una nueva era de los cómics en DC Su mejor era, creo yo, que digan, ah, no, vamos a hacer una película de... o sea, les va a pasar lo que pasó con Civil War Civil War no hizo nada al fin y al cabo Exacto, no hizo nada, yo esperaba que hubiera algo más... O sea, si leyeron ustedes el cómic de Civil War, no inventen, o sea, fue todo un desastre, un relajo Lo que pasó después literalmente dividió a todos, héroes y villanos O sea, no nada más... no nada más al... los superhéroes fueron los que sufrieron con eso, fueron hasta los villanos Sobre decir que a mí me gustaría que cambiaran un poquito las cosas en DC ¿De qué manera? No sé, carnal, sinceramente, pues yo no soy el escritor de todo esto Yo no llevo el universo de DC Pero sí me gustaría que hicieran algo interesante De hecho, porque hicieron una entrevista No sé si ustedes, pues recuerdan esto, ¿no? Pero es algo curioso Porque los padres de Bruce Wayne en la película de Batman contra Superman Son precisamente los actores de The Walking Dead El que es Negan, él es el papá de Batman ¿En serio? ¿El va a ser la de... Él puede ser un excelente, un excelente Batman En dado caso de que Flashpoint se lleve como se debería llevar Aunque por el lado negativo Pues no aparecería Ben Affleck, ¿no? Como Batman en esa película Y fuera como algo como que raro Empezar a meter diferentes versiones de personajes Porque si por si el universo de DC está como que tambaleándose De repente como que meter a otro Batman Estuviera ahí como que medio hardcore, ¿no? Lo sentiría un poquito forzado Pero al momento Pero es que, por ejemplo, Ben Affleck ya dijo que no lo van a quitar de ser Batman Claro, claro Porque ese rumor también estaba por ahí, ¿no? De que no, pues Batman se le quería salir Y todo eso Y en el panel dijo Nel, es muy chingón ser Batman y voy a ser Batman Entonces Claro, todos quieren ser Batman Todos quieren ser Batman ¿Quién no quiere ser Batman? ¿Quién no quisiera, perro? Entonces Está Es interesante Y pues ahora sí que Maggie La Este La esposa ahí de Glenn en The Walking Dead Pues ella era la mamá de De Bruce Wayne Y Ella pudiera ser el Joker en la película esta De Flashpoint No sería ya Jared Leto Entonces Ay, por favor En todo caso de que En todo caso de que se cambiaría esto Pues sería interesante la manera en que aplican esto, ¿no? De Flashpoint Y yo creo que sí va a parecer un cameo de Cyborg Porque también es algo inimportante el Cyborg en el Flashpoint Pero Pues bueno, no sé qué ¿Qué podemos esperar de Flashpoint? En verdad A mí Ezra Miller me gusta mucho como Flash, creo Mucha gente no lo gusta Pero a mí me parece increíble Mucha gente no le gusta Pero Igual O sea, sé que nos quedamos mucha gente con Gustin Grant Se llama, creo que El actor de Flash Mira, ¿sabes qué pienso de ese Flash? Que me hace muy emo Muy Muy puñetitas Ajá Y este es Ramírez de la esencia de Flash Flash es bromista Flash este Es Rápido En su forma de pensar O sea Aunque me hubiera gustado más Que hubieran dicho que este Que este Flash El de la película Hubiese sido Este Wally West Que si vieron Wally West Ah, la animada La de Casalier Cartoon Network La de Liga de la Justicia Y Liga de la Justicia El limitado No, pues En general Este Pues de Liga de la Justicia Sí Tiene muchos universos muy extraños Y Está cañón Aunque Aunque ahora ya acaban a hacer el Flash Y todo Pues me gustaría ver un pequeño cameo Ahora sí De Ghost in Grant Ya sabemos que posee muchos multiversos ¿No? En el Aquí en el En DC Y pues el Flash de la serie Yo digo que se puede conectar muy bien Como que si fuera Un universo Diferente ¿No? Pues sí, ya está manejando Pero que según Está manejando Cada La serie Tanto De Cada Las series Televisivas Que también están conectadas Como las películas Como Supergirl O sea, todas son Tierra 1 Universo No, bueno De hecho Supergirl es otra tierra Pero Bueno Ya basta de Meternos tan geeks A esto Ya estamos muy hardcore Este Ya nos estamos Este Desviando Y pues bueno gente ¿Qué opinan acerca de esto De Flashpoint? ¿Ustedes gustaría que hubiera Un Batman Malote Apareciera O que nada más sea como una versión gacha de Flashpoint? ¿O les gustaría que repercutiera En el universo de DC? ¿O que nada más No hagan tanto cagadero Y que nada más se lleve a cabo en la En la propia película? Dejen en los comentarios Perros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!